Suena el timbal y el corazón Una explicación, de dónde vengo es la razón Desde pequeña se heredó la tradición Ay mira que desde mi infancia Yo canto salsa, también guaracha Guajira y son Llevo tatuadas tres cosas en mi alma A mí callao, mi salsa y el sabor Llegó la dueña de la clave No te quieras comparar Lo que no nace no crece Deja todo en su lugar Abran paso compañeros Dejen todo en su lugar La salsa se canta en clave Es el ley fundamental, camarada La dueña de la clave No te quieras comparar Lo que no nace no crece Deja todo en su lugar Es que yo traigo, yo traigo Lo que hace falta señor Con mi sabor Soy el fuego pa' los pies del bailador Oye ¿Y cómo suena? Deja todo en su lugar A un rumbero no lo puedes engañar Deja todo en su lugar Lo que no nace no crece Dice el refrán Deja todo en su lugar Lo mío es un don divino Que no puedes imitar Deja todo en su lugar Echa pa' allá Y ahora Aplicando la ley Suena lo perpurey Esto es sabor Del bueno Gaby Zambrano Sube Yo nací Puerto Rico Colombia Venezuela Perú Rumba Le dedico mi canción Para mi gente salsera Los hinchas del Sport Boys Que están por donde quieran Te lo canto yo Aquí llego tu sonera Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Lo que muchos quisieran Representando a mi tierra ¡Chimpum! ¡Callao! Paz, 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 paz